Tránsito En el siguiente informe les comentamos los detalles Y le haga esa cirugía a la niña, por favor, un especialista que nos colabore, sea de donde sea, pero que sea especialista, que sea el mejor, por favor, que le salve la vida, porque la niña llora, porque ella quiere ser ciclista, y ese es el mayor sueño de mis hijas Esta es la petición que hace la familia de Ana María Bustamante, una deportista de alto rendimiento que sufrió un grave accidente en el sur de Bogotá, para que sea rápidamente trasladada a un centro clínico especializado debido a las graves lesiones que sufrió Fue su abdomen y su pierna, fueron los sitios, pero como llevaba todas sus normas, como sus cascos, sus guantes, todo eso, esa parte le salvó la vida Incluso cuando llamamos nosotros, ella contestó el celular y ya había sucedido eso Asegura que su hija se encuentra lucida y luchando por su vida Anita, Anita es campeona nacional en el 2016 de pista, es campeona nacional, ha ganado la criterium de Bogotá, ha hecho vuelta a Colombia Sus familiares la recuerdan por la gran deportista que es